Saludos amigos, amigas. Compartiré con ustedes a continuación el contenido que corresponde a esta nueva semana de la asignatura Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Cuarto Grado. La unidad número 5 se llama Cuerpo Humano, Materia y Energía y la semana 27 del libro de texto nos presenta el contenido Sistema Excretor. Vamos a iniciar con las actividades de indagación. Bueno, ya aprendimos acerca de cómo los nutrientes y el oxígeno son transportados hacia todo el cuerpo por medio del sistema circulatorio. ¿Y qué sucede después cuando el cuerpo ha usado las sustancias? Los órganos del cuerpo después de utilizar los nutrientes que necesita, eliminan los residuos que se forman, porque si no se acumularían y nos causarían daño. ¿Pero de qué forma los eliminan? ¿Hacia dónde van esos residuos? ¿Se han fijado que después de tomar abundante agua nos dan ganas de ir al baño? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues yo creo, dice el niño, que las sustancias que nuestro cuerpo ya no necesita las eliminamos cuando vamos al baño a orinar. Vamos entonces con la actividad A, a tomar agua. Tomemos agua. El agua es sabrosa y además nos permitirá hacer esta actividad. Los materiales que necesitamos son un vaso de agua. Procedimiento número 1. Bebe un vaso de agua justo cuando te levantes de la cama. Beber un vaso de agua en la mañana hará mucho beneficio para tu salud y también te servirá para realizar esta actividad. Número 2. Pon atención al color y al aspecto del agua que estás bebiendo. Siente su olor. Número 3. Ahora espera hasta que tenga ganas de orinar. De seguro estará ya en la escuela. Número 4. Observa desde lejos tu orina, su color y aspecto. Y sin acercarte también siente su olor. Luego nos manda a llenar el cuadro que aparece en el cuaderno de trabajo. Sin embargo, aquí tenemos las preguntas que vamos a contestar con respecto a esta actividad. Literal A. ¿Qué diferencias hay entre el agua que tomamos y la orina que hemos producido? Bueno, tienen diferente color y olor. ¿A qué se debe que la orina sea tan diferente del agua que hemos consumido? A las sustancias que eliminamos a través de ella. Es decir, a través de la orina. Literal C. ¿Por qué la orina tiene un olor diferente al agua? Por las sustancias que se expulsan a través de ella. Literal D. ¿Qué crees que le da el aspecto, color y olor a la orina? Las sustancias que lleva incluidas en ella. Y aquí tenemos, en este cuadro podemos ver el color de la orina según el nivel de hidratación de tu cuerpo. Miren aquí cuando está en un nivel óptimo, en un nivel bueno, en un nivel normal, en un nivel apropiado, ligeramente deshidratado, deshidratado, muy deshidratado y seriamente deshidratado. Allí vemos cómo va cambiando el color de la orina de un color más suave a un color más intenso. Luego vamos con las actividades de creatividad. Literal B. Modelo del sistema excretor. Ahora conozcamos dónde se forma y almacena la orina por medio de un modelo del sistema excretor. Materiales, papel y pegamento, papel maché, témpera de colores, pinceles y una tabla. Aquí tenemos el sistema excretor. Tu docente organizará grupos de ser necesario. Pon atención a la imagen donde están representados los órganos del sistema excretor. Aquí dice respiratorio. Pero es el sistema excretor. Utiliza el papel maché para modelar cada órgano. Espera a que se seque el papel y puedes ponerlo al sol. Y aquí tenemos en la imagen. Tenemos los órganos más importantes del sistema excretor. Vena cava, aorta, vena renal, arteria renal, ureter. Tenemos los riñones, la vejiga urinaria y la uretra. Nombra y colorea cada órgano de distinto color. Lo que tenemos acá. Pégalo sobre la tabla que se usará como base. Y luego vienen las preguntas que vamos a contestar en el cuaderno de trabajo. ¿Qué nombres tienen los órganos del sistema excretor? Bueno, los hemos estado mencionando. Sin embargo, no es malo que los volvamos a leer para que tengamos una idea ya bien clara. Son los riñones, ureter, vejiga urinaria, uretra, arteria renal, vena renal. Vamos con el literal C, los limpiadores de la sangre. Veamos cómo la sangre, tu organismo, es limpiada por tu sistema excretor por medio del funcionamiento de los riñones. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos una botella plástica, una manguera, algodón, un sobre de refresco morado, arena y dos vasos. El procedimiento corta la botella por la mitad y utiliza la parte donde está el tapón. Aquí más abajo vamos a ir viendo cómo nos va a ir quedando. Miren. Abre un agujero en el tapón y mete la manguera por ahí. Ahí vamos viendo el proceso a través del cual se va realizando este experimento. Llena el trozo de botella con algodón y dale vuelta para que quede el tapón hacia abajo. A esta botella con algodón, rótulalo con el nombre a riñones. Es justamente lo que tenemos en la imagen que está al centro. Llena un vaso con agua y polvo de refresco rojo y mézclale arena. Rotula este vaso como sangre con residuos. Lo que tenemos ahí. Ahora agrega todo el contenido de la sangre con residuos en los riñones. Hazlo lentamente para que vaya saliendo poco a poco por la manguera. Anota en tu cuaderno de trabajo y aquí vienen algunas preguntas con respecto al experimento. Literal A. ¿Qué ha ocurrido con lo que sale por la manguera? Bueno, lo que sale por la manguera representa la orina que expulsamos. Literal B. ¿Por qué crees que ocurrió el cambio? El cambio de color ocurrió por la función de filtración que realizan los riñones. Literal C. ¿Qué ocurrió con la arena? La arena se mezcló con el agua y salió por la manguera. Viendo lo que sucedió con este experimento responde. ¿Hacia dónde? Literal D. ¿Hacia dónde crees que llegan los residuos de nuestro cuerpo? Hacia los riñones. ¿Qué crees que sucede con las sustancias residuales de la sangre? Son expulsadas a través de la orina. Llena el cuadro de tu cuaderno de trabajo con las diferencias entre el agua que entró en la botella y el agua que salió. Luego vamos con la comunicación, la exposición del modelo del sistema excretor. El profesor te mostrará la dinámica para que puedas exponer tu modelo del sistema excretor. Toma en cuenta la siguiente información para que puedas realizar tu exposición. ¿Qué hemos aprendido? Que es muy importante tomar abundante agua para poder orinar saludablemente. La orina es una sustancia que nos ayuda a eliminar residuos. Los riñones son un par de órganos con forma de frijol que se encargan de eliminar los residuos de la sangre. Esto pudimos verlo en la actividad C. También se encargan de regular la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo como lo vimos en la actividad A, donde entre más agua tomamos, más orina generamos. A los riñones llegan las arterias renales que se encargan de llevar la sangre con productos de desecho desde todos los órganos del cuerpo. Cuando la sangre ha sido limpiada por los riñones, pasa a las venas renales para regresar al cuerpo. Las sustancias residuales son eliminadas en forma de orina y son enviadas por los uretres hasta la vejiga urinaria. Finalmente, la orina es eliminada a través de la uretra, un conducto que está dentro de los genitales. Todas estas estructuras las conocimos en el modelo que hicimos del sistema excretor. Dice la arañita, todos los animales necesitamos eliminar las sustancias residuales. En el caso de nosotras las arañas, eliminamos los residuos por medio de unos órganos llamados tubos de malpigui. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de la asignatura Ciencia y Tecnología para estudiantes de cuarto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.